Buenos días a todos, amigos y amigas. A nombre del Gobierno del País Vasco les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Álvaro Ramírez Salujas, soy del Instituto Ortega Gasset de Madrid y además en estos momentos estoy trabajando con Access Info en una de las cosas que les vamos a comentar más adelante a propósito de este encuentro. Bueno, la verdad es que yo debo confesar que estoy muy entusiasmado, muy contento, digamos, muy feliz de que tengamos este espacio justamente para trabajar en dos temas que son fundamentales y en los cuales el Endacar y Pachi López han estado muy comprometidos desde el inicio y que me parece que este espacio además va a ser muy enriquecedor. Ya ven la agenda que tenemos atrás, es una agenda muy intensa, vamos a tener participación de expertos internacionales, etc. Pero me gustaría para partir un poco comentarles qué es lo que esperamos que suceda en este día. Por un lado, una de las cosas que nos parecen relevantes y que tiene que ver justamente con el proceso que ha venido desarrollando el gobierno del País Vasco, tiene que ver con iniciativas vinculadas al concepto de gobierno abierto, de transparencia, de apertura. Y en ese sentido, desde el hacer, ya creo que hace dos años o tres años atrás, habrá sido el 25 de enero del 2010 que partió Irequia, ¿no? Irequia, digamos, y el País Vasco fue uno de los primeros precursores en materia de gobierno abierto y que fue construyendo camino al hacer y los resultados se ven hoy día, digamos, justamente estamos a una o dos semanas del lanzamiento de la nueva plataforma Irequia. Y en ese sentido, dada la evolución que ha tenido este tema, hoy día el gobierno vasco nos invita a todos, no nos convoca, a poder reflexionar, aportar ideas sobre el anteproyecto de ley de transparencia y sobre el gobierno, siguiendo además los pasos, porque en este sentido, digamos, hay una colaboración permanente, a propósito que está Guzmán Garmendi ahí, del gobierno de Navarra, de ir específicamente compartiendo espacios para construir marcos normativos que permitan, de alguna manera, consolidar los esfuerzos sobre gobierno abierto en materia de transparencia, en materia de apertura, en materia de tener mejores gobiernos al servicio de la ciudadanía. Eso por un lado. Por lo tanto, una parte de la agenda del día de hoy tiene que ver fundamentalmente con conversar, debatir, aportar ideas sobre el tema del proyecto de transparencia y buen gobierno del país vasco. Y por otro lado, un tema que también es muy relevante y que tiene que ver con los esfuerzos que hoy día se están haciendo en materia de gobierno abierto. El 21 de septiembre del año pasado, con motivo de la Convención de Naciones Unidas en Estados Unidos, se lanzó una iniciativa llamada Open Government Partnership, la Alianza para el Gobierno Abierto, en la cual hoy día están incorporados 55 países a nivel mundial. Es una iniciativa que supone la cristalización de los principios de gobierno abierto, que desde el memorándum de Obama del año 2009, tienen que ver con transparencia, participación y colaboración de la ciudadanía en los temas de interés público, a una iniciativa que pretende, de alguna manera, llevar estos temas hacia los distintos países del mundo, bajo cuatro premisas fundamentales. Avanzar en materia de transparencia, muy vinculada además con los temas de apertura de datos públicos, con el tema de que la gente, los ciudadanos tengan acceso efectivamente a lo que sus gobernantes hacen y sobre cómo asumen la responsabilidad por los compromisos que ellos tienen respecto a sus programas de gobierno. Por otro lado, temas vinculados con participación, con facilitar espacios en los cuales la ciudadanía se sienta convocada efectivamente a poder contribuir en la formulación, diseño y ejecución de políticas públicas. Un tercer elemento que tiene que ver y que es muy fundamental a propósito de los temas de transparencia, de rendición de cuentas, de que efectivamente hay un escrutinio permanente desde la ciudadanía hacia la acción de gobierno. Y todo esto como cuarto elemento facilitado por las herramientas tecnológicas, por el tema de innovación y por los temas de las redes y tecnologías sociales. Este espacio se los comento porque la segunda iniciativa sobre la cual hoy día vamos a trabajar, sobre la cual vamos a dialogar, tiene que ver con que en este encuentro del Open Government Partnership que se realizó además, hubo una hora del 16 de abril, desde organizaciones de la sociedad civil se lanzó digamos una idea preliminar de tratar de ser contrapunto de los gobiernos que han suscrito compromisos y planes de acción para que efectivamente eso se cumpla y en clave ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de gobierno abierto, todavía hay mucho debate al respecto, los ciudadanos todavía no saben de qué va, o sea, qué significa, cómo ponerlo en práctica. Y un poco la idea nació pensando en cómo trasladar, cómo tratar de llevar este mensaje hacia la ciudadanía para que ellos hagan exigible el gobierno abierto a sus gobernantes y a las administraciones públicas. Al principio pensamos en la palabra manifiesto, un poquito guerrillera la palabra, fuimos conversándonos en el camino, nos dimos cuenta que efectivamente si queríamos tener un nivel de potencia en esto, de que efectivamente se sintieran muchos actores convocados, había que un poco suavizarla y sobre todo pensando en que una de las ideas que está detrás de esto es también monitorear los planes de acción. Entonces, lo que hoy día vamos a lanzar también en algún momento y para lo cual también les vamos a pedir a cada uno de ustedes colaboración, ideas, ¿no? Es lo que hemos denominado estándares de gobierno abierto. ¿Qué es esto? Básicamente una convocatoria que estamos haciendo desde acá, desde España, hacia el resto del mundo, sobre todo aquellos primeros 55 países que están comprometidos a través de planes de acción de gobierno abierto en el mundo para, por un lado, llegar a una definición, por decirlo de alguna manera, operacional sobre lo que significa gobierno abierto desde el punto de vista sustantivo y, por otro lado, cuáles son aquellos elementos que debieran estar contemplados para poder hacer un contrapunto de los gobiernos, sobre todo pensando, y esta es mi opinión personal, en que gobierno abierto hoy día tiene más que ver con un ecosistema donde no es el gobierno quien cede espacios, sino que es la ciudadanía la que legítimamente ha ido logrando, digamos, captar esos espacios. Y hoy día yo hablaría más de ecosistemas, de relaciones entre la sociedad civil, el sector privado, el gobierno. Y eso me lleva además a algo que, me imagino que en algún momento una de nuestras invitadas, Karina Banzi, lo dirá, pero una cosa interesante a propósito de los temas que vamos a discutir en el día de hoy, es que hay que partir de que el acceso a la información pública y la transparencia debieran ser consideradas como un derecho, el gobierno abierto como una política pública, y en ese sentido yo soy bastante tajante, tiene que ser una política de Estado, no una política de gobierno. Cuando me refiero a política de Estado es que tiene que trascender el gobierno de turno. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con Open Data, con gobierno 2.0, con redes sociales, son herramientas que permiten y facilitan la construcción, digamos, de un gobierno abierto. Entonces, en ese sentido, agradecerles nuevamente la presencia en este evento. Yo espero que sea tan enriquecedor para ustedes en las conversaciones que vamos a tener, en las presentaciones que se van a hacer. Y solamente para terminar, y antes de dar paso a quien sigue, digamos, dentro del programa, quisiera mostrarles la landing page, digamos, de esta campaña que estamos iniciando sobre estándares de gobierno abierto, y a la cual hoy día vamos a convocar en algún momento Helen Darvishai de Access Info. Les va a contar un poquito más de detalles. Pero la idea de fondo, les comentaba yo recién, o sea, es construir colaborativamente un concepto operacional sobre gobierno abierto que permita facilitar el trabajo, que permita que desde la sociedad civil haya de alguna manera un mecanismo de check and balances, de contrapunto a los gobiernos. Pero lo más importante que hay detrás de esto es que tiene que ser un esfuerzo colaborativo, que tiene que ser un esfuerzo en el cual se sientan todos convocados y por lo tanto hoy día vamos a tratar también de lograr captar la mayor cantidad de buenas ideas para que esto parta bien. No los entretengo más. Vamos a empezar, como les dije a propósito del programa, vamos a partir con el tema del anteproyecto de ley de transparencia y buen gobierno del País Vasco. Y quisiera dejar con ustedes a continuación a la señora Koldovicki Uriarte, directora de coordinación de la ley de Caritza del gobierno vasco, quien les va a presentar el primer borrador de la ley de transparencia vasca. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente.